Ahora, en pleno centro de Bogotá, existe un nuevo circuito gastronómico de 2.700 metros cuadrados que espera convertirse en una nueva zona rosa. La Administración Peñalosa trabajó por más de un año con asociaciones de vecinos y comerciantes para que la calle 30, entre carreras quinta y séptima, sea un corredor no solo gastronómico, sino turístico. Todas estas obras benefician a los turistas y a los vecinos del sector, pero especialmente generan un nuevo carácter para la zona. Esta es una vía pacificada en donde se le da prioridad al peatón, al cliente que va a los restaurantes. Y en ese orden de ideas, estas intervenciones mejoran la calidad de vida de los residentes del sector. Esta calle, que antes era un asfalto en pésimas condiciones, se transformó, subiendo la calle al nivel del andén e instalando concreto estampado de colores. Además, todas las casas fueron pintadas para darle mucha más vida a esta zona. Gracias al trabajo de Aso San Diego, las Secretarías de Movilidad, Hábitat, Desarrollo Económico, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico, entre otros, hoy esta nueva zona museo tiene una nueva cara. Aso San Diego, el Instituto Distrital de Turismo y el Jardín Botánico,